Inmovilidad en mi casa propia, departamento ubicado en Bosque de Minas, Bosques de Laradura, Naucalpan. Es un departamento de 174 metros cuadrados con tres habitaciones. Cocina integral muy amplia. Área para refrigerador, alacena, otra pequeña alacena, cuarto de lavado, cuarto de servicio, área de sala comedor, muy iluminada, primera recámara de junio, piso de madera, es duela, daño de visitas, que le da servicio a las dos recámaras junior, segunda recámara junior, clóset de blancos, la cámara principal, con baño y clóset vestidor. Las ventanas tienen doble cristal, tienen filtro UV y son anti ruido. que la gente nos ha dado, que la cantidad de recámaras, que la gente nos ha dado, amorosa vista